Bueno, no sé si escuchaste, estábamos ahí poniendo un poquito en contexto Flor Gutiérrez del Centro Económico de Política, el CEPA, si escuchaste lo que estaba planteando hace un instante el impacto del DNU en el complejo yerbatero, cuánto, poco, mucho vamos a poder encontrar la yerba en los supermercados en los próximos días, cuánto de aumento. Hola Flor, Sara, y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo. Hola, Sara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo para todos y para todas. Mira, sí, es cierto que lo que hace el decreto de inicio de urgencia que se publicó ya hace bastante, pero que ahora está rigiendo, el DNU 70 del complejo yerbatero, básicamente lo que hace es desregular un organismo, que es el Instituto Nacional de Yoromate, que era como un laudo, era como un organismo que intermediaba entre quienes, entre los productores primarios, los que cosechan, la hoja verde, y los que industrializan, que como siempre suele pasar en las cadenas, generalmente los productores son diversos, atomizados, principalmente en las provincias de emisiones y de corrientes, digamos, hay muchos productores, pequeños. En cambio, la industria está más concentrada, ¿no? Tienes 10 grandes empresas que acumulan el 72% del mercado, y solamente 3 grandes empresas que explican el 40% del mercado. ¿Cuál es el principal problema que vamos a tener al que desregule en este Instituto Nacional de Yoromate? ¿Qué es lo que decía? Yo les decía de intermediario, en que en el precio que le pagan los que industrializan a los productores. ¿Por qué se estableció un precio mínimo, un precio de referencia? Porque es un momento en donde la cosecha, si llega a determinada cantidad de tiempo, la zafra, digamos, de la hoja verde se empieza a poner fea. Entonces, tiene como una necesidad de liquidarla. Muchas veces lo que pasa es que si no hay regulación, las industrias como pueden aprovechar esa urgencia que tienen los productores, y entonces negociarles los precios para abajo. Entonces, en última instancia, lo que termina afectando es a una enorme cantidad de productores, estamos hablando de 12.000 productores, que insisto, están diversificados en las provincias de emisiones y corrientes, que ellos mismos se explican, ya pasaron por este proceso de desregularización del sector en los años 90, y lo que terminó sucediendo es que se le pagaba muy poco, el kilo de yerba que uno compra en el supermercado, el precio que le llega al productor de eso es el 10%, o menos incluso. Vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a imaginarnos un kilo de yerba, hoy ronda los 3.500 pesos, 4.000. Sí, sí, más o menos, sí. Ponle, vamos a hacer, qué sé yo, un número redondo. Eso es lo que encontramos en Góndola, ¿sí? Y vos decías 10 empresas, y yo en mi cabeza vienen 3, pero bueno, posiblemente es porque uno tiene un poco de vagancia y mira rápidamente la góndola. Ahora, este productor de un kilo de yerba que uno paga 4.000 pesos, ¿cuánto se le paga al productor? ¿El 10%? ¿400 pesos el kilo? ¿Entendí bien? Sí, incluso un poquito menos. Están en 370 pesos el precio de hoja verde. Mirá. Y canchada, que es cuando las secas, pasan por un proceso de secado, están un poco más, casi un 4% más de eso. Es muy poco. De hecho, lo que vienen reclamando y exigiendo a los productores es que se les pague por lo menos 500 pesos ese valor. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que, y ellos lo vienen remarcando, desde que el gobierno hizo esa devaluación muy fuerte y se encareció el precio de la yerba en la góndola, el instituto no fijó un nuevo valor o un nuevo precio de referencia para que se le paguen a los productores. Entonces, lo que empieza a pasar es esto, ¿no? Vemos como las grandes empresas de la industria que industrializan y hacen el proceso de industrialización, de armado, etcétera, de la yerba que no después ven la góndola, pueden, o mejor dicho, van directamente a generar un perjuicio sobre los pequeños productores que tienen un nivel de negociación menor. Por eso estaba aquí en el instituto para tratar de intermediar en esa negociación. Ahora, esto no significa, y digo para quienes se están escuchando del otro lado, no significa que vamos nosotros, como consumidores, a ver un impacto directo en el precio de la góndola. ¿Por qué? Porque es un costo que en última instancia se lo van a, digamos, es un perjuicio que van a sentirlo directo los productores pequeños. No es algo que se notifique tanto en la góndola. Pero bueno, sí va a haber un proceso de eliminación de pequeños productores, como pasó, insisto, en la década de los 90, que les terminaron pagando un tercio o menos, un quinto del valor que les deberían pagar realmente en ese momento, y termina la vida concentrada siempre en los más poderosos. Ajá. ¿El productor también puede llegar a tener una pequeña, una pyme que pueda llegar a vender la yerba empaquetada? No sé si pregunto una boludez, pero bueno, para entender también el mercado. No, no es una boludez. Mira, generalmente el que realiza el proceso de cosecha, después la termina metiendo a las industrias. Bien. Hay cooperativas que están como integradas en toda la cadena, y entonces trabajan, digamos, codo a codo con los pequeños productores, pero en términos generales son minorías, y la gran mayoría en realidad son pequeños productores que directamente le venden a estas grandes industrias, que reitero, el nivel de concentración es considerable, estamos hablando de 10 empresas que acumulan el 72%, pero tres empresas que explican el 40% de la producción. Sí, tres empresas que ocupan el 40% es un montón. Estamos hablando con Flor Gutiérrez del CEPA, con el impacto que tuvo el DNU en lo que tiene que ver con el ADN de los argentinos, la yerba. Flor, no sé si te complico, pero para meterme un poco en el tema del productor, que queda como un poco desvalido entonces ahora, queda poco protegido, ¿es lo que estoy entendiendo? Sí, 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 efectivamente. De hecho, es la principal preocupación que hay, digamos, cuando uno lee este decreto de inicio de urgencia, lo primero que le preguntamos era, bueno, ¿cómo va a terminar de impactar esto en la góndola? Bien. Después, decíamos, insisto, esto no es un costo que se va a trasladar directo en los precios del mostrador, por lo tanto nosotros tanto no lo vamos a entender. No lo vamos a entender, pero sí se va a perjudicar el pequeño productor. Ahora, te pregunto algo, estos 400 pesos que le pagan al productor, es por kilo de yerba, ¿cuánto tiempo le lleva a hacer al productor, al pequeño productor, un kilo de yerba? ¿Cuántas horas hombre? Bueno, eso es importante, porque no tengo el dato de cuántas horas en sí, pero sí es cierto que el productor tiene que hacer el proceso de siembra, después, hasta que cosecha, pasan cinco años, por lo tanto, cuando ellos venden esa cosecha, lo que reciben es el retorno de una inversión de cinco años. No, claro. No es un sector que puede especular, y encima es una apuesta, claro, y encima es una apuesta a que el clima acompañe, que no haya ninguna catástrofe natural, ¿no? Bueno, hay de las cosas que últimamente climatológicas que suelen suceder, y que muchas veces terminan afectando la cosecha. Entonces no es un sector que puede especular, y una vez que cosecha, además, tiene un tiempo, como decías recién, el cual puede retener, claro, y si no después, empieza a perder las condiciones ideales de esa hoja, y por lo tanto, la tiene que vender sí o sí, y a lo mejor ahí, no tiene un acopio, claro, como tiene el sector de las hojas, por ejemplo. Entonces está en un sector muy desfavorable, por eso desde el 2001, que es el Instituto Nacional de la Yonómate, y durante los 90 se reguló, pero antes también había una cámara de la industria que permitía proteger a los pequeños y medianos productores. Ahora se quita esta regulación, ahora es el mercado que lo determina, o sea, invertiste cinco años de tu tiempo, de tu vida, de tus horas hombres, de tu familia, porque también acá debe ser como el tabaco, que se paga de estajo, o sea, hay veces que hasta llevan a los chicos para que la cosecha sea más rápido, no sé si es así o estoy confundida, o si te meto en camisa de once varas, pero es un poco injusto, porque el poder leonino de la industria le va a determinar, bueno, no, mira, te pago 100, 100 pesos el kilo de la producción de yerba. Así que posiblemente, ¿está ya en lo cierto que sí? O sea, ¿está en la ley base esto también, Flor? ¿Está en el DNU? ¿En la ley base? ¿Sabes que no estoy completamente segura? Me parece que no. Ah. Me parece que, a ver, ya te confirmo, ¿eh? Porque había... Me parece que estas leyes las derogan directamente del decreto de la necesidad de urgencia. Ah, bien. Pero sí, la verdad es que es muy... Es muy... La palabra que me parece que es injusto, ¿no? Muy desigual. Las grandes... Claro, porque las grandes empresas, el sector industrializador, puede poner el precio en góndola y manejar sus márgenes y sus tiempos, los pequeños productores no. Entonces, es un sector que necesita de la... Claro, en la cadena de valor, quizás una regulación y un orden en la regulación, quizás a lo mejor estaría bueno entender qué significa el Estado a la hora de ordenar, ¿no? Arrasar con todo también significa demonizar estos lugares que tienen que ver con la protección de que también el que la pone, ¿no? Porque es un... Es un... Un emprendedor, es un productor que pone cinco años de su tiempo. Entonces, también sería importante ver el lugar de la regulación acá lo importante que tiene que ver a la hora del cuidado también de la pequeña PyME, ¿no? De eso estoy entendiendo. Así que me parece que es sumamente importante. Así que, bueno, por lo tanto, sí, decime, Flor. No, no, coincido, suscribo a lo que decís. Ojalá pueda haber una marcha atrás en esta situación. Entiendo que en su momento durante los 90 hicieron un proceso de resistencia bastante fuerte, con retrasos, con movilizaciones, con cortes de ruta. Veremos cuáles son las medidas o el plan de lucha o de fuerza que van a tomar en estos días. Entiendo que desde el sector van a tratar de hacer fuerza para que se puedan modificar y puedan tener ellos un precio de referencia que le pagan por tonelada de hoja verde. Y en la actualidad, insisto, el reclamo es que por lo menos le suban a 500, porque la verdad es que, como bien vos decías, el precio en góndola hoy está 3.500, 4.000 pesos el paquete del kilo de yerba y a los productores le están pagando menos del 10% de eso. Exactamente. Un placer, Flor, como siempre. Un gran abrazo. A vos. Adiós. Abrazo. Hasta luego.